Buenos días. Es un enorme placer poder estar aquí y poder hacer esta presentación académica del acto. Y, bueno, como tenemos mucho trabajo por delante, voy a ser breve y vamos a empezar. Soy Neuroch y presido el Observatorio de las Desapariciones Forzadas de Menores. La escritora y pintora Paula Bonet había sufrido un aborto espontáneo a finales de 2018. Se inspiró en… también había leído mi libro y, por lo tanto, ella tuvo la oportunidad… Ah, vale, vale. ¿Se oye mal? ¿Ahora sí? Vale. Bueno, pues Paula Bonet tuvo un aborto espontáneo y, al mismo tiempo, que estaba leyendo el libro-ensayo de mi tesis doctoral. Y tuvo la oportunidad, en la calle Provenza de Barcelona, en la pared de la modelo, de poder plasmar un mural. Y se inspiró precisamente en el sufrimiento irreparable, a día de hoy todavía, de las madres a las que se les arrebató a sus hijos. Unos fueron precisamente en las cárceles, otras fueron en las maternidades porque eran madres solteras y llegamos hasta bien entrada la democracia porque, bueno, al final de todo… No, no tengo ratón, no se ve. Al final de todo, hay la carta que se entregaba en la maternidad de Peña Grande de Madrid a algunas madres que… Perdón, a algunos hijos que iban a preguntar por quiénes eran sus madres. Y la carta, en uno de los párrafos, dice «No me puedo quedar contigo porque no te quiero». O sea, en buenas palabras, es una despedida cruel hacia el hijo como diciendo «No me busques porque no quiero ser encontrada». La primera vez que yo leí esa carta, la primera que me llegó a las manos, pensé «Bueno, pues una carta cruel, una…». Pero me llamó la atención que estaba escrita en verso a máquina y al final de la carta ponía fecha y puntos suspensivos y ahí había un garabato. Pregunté a más víctimas de Peña Grande y en un mes tenía cuatro cartas a máquina. Entonces, era una carta tipo que tenían, ponían una fecha, un garabato y cuando alguien se ponía muy pesado de que querían la carta, o sea, que quería conocer a su madre, decía «Toma, tu madre dejó esta carta para ti». O sea, era una práctica muy cruel de alguna manera de significar que la madre no lo quería. Entonces, bueno, yo os he puesto esta imagen porque a mí me llama mucho la atención la mujer que está mirando las fotografías. ¿Por qué? Pues porque me sugiere qué debe estar pensando. ¿Está abriendo en estos murales la crueldad que pasó en unos momentos determinados de nuestra historia o es que realmente ella también puede ser una víctima? La primera etapa es una etapa totalmente represiva. Es una etapa que se sufre en las cárceles franquistas hacia la mujer republicana. Las primeras desapariciones forzadas y los primeros registros como hijos biológicos de madres que no los parieron se llevan a cabo gracias a tres situaciones. La primera es que en 1938 Franco llama al coronel Antonio Vallejo Nájera y le dice que haga una investigación, lo hace el director del Gabinete de Investigaciones Psicológicas, y le dice que haga una investigación para ver si las mujeres presas republicanas están capacitadas para criar a los hijos. Él, en uno de los libros que escribe, tratando a las presas de la cárcel de Málaga, dice que las mujeres republicanas son próximas al animalismo y, por lo tanto, no están preparadas para criar a sus hijos. Pero también dice que por sus venas corre sangre de inquisidor. Eso lo dice él con sus propias palabras. Cuando él llega a España, él ya había trabajado en una institución alemana que se llamaba Levensborn. Los Levensborn eran una especie de granjas de niños arios, donde las mujeres altas, rubias, guapas, iban voluntariamente a quedar embarazadas de miembros de la SS, que también pudieran demostrar que eran de raza aria. En esas instituciones, la madre ya paría bajo el efecto del pentotal y, por lo tanto, se podía quedar con el niño hasta los tres años, siguiendo la teoría de Freud, que la personalidad se forma de los cero a los tres años, pero que cuando somos mayores no nos acordamos de esa etapa. Y ahí es donde se empieza a que algunos hijos pasan a familias adoptivas y otros hijos pasan a registrarse como biológicos. Os voy a leer una frase que viene de cómo se vivían las cárceles. Esta es una imagen muy bucólica, porque si os dais cuenta, las imágenes siempre hay pocas mujeres, la monjita en medio, los niños abajo. Da la sensación de buenismo. Quizá las cárceles cartalanas no fueron las más crueles. Quizá hubo mucha más crueldad en Andalucía, en Madrid, sobre todo en la cárcel de madres lactantes de las ventas. Se dejaban morir las criaturas. Tuvieron unas situaciones muy crueles. Pero aquí en Cataluña, una de las cárceles, yo os he puesto como ejemplo, porque la conozco bastante bien, la cárcel de las Oblatas era un convento que se convirtió en cárcel en Tarragona Ciudad. Entonces, pude entrevistar para la tesis doctoral a un historiador que se llama José María Recasens. Y este señor ya había investigado también sobre las presas que habían estado en esta cárcel. Os leo directamente parte de esa entrevista. El convento de las Oblatas estuvo habilitado como cárcel desde 1939 hasta 1941. Y en él estuvieron hacinadas más de 600 mujeres y los hijos con los que ellas llegaron. Se construyeron unas garitas de un metro de ancho por dos de alto, donde eran introducidas y dejadas sin alimento hasta que la reclusa se había oficialmente tranquilizado. Podían pasar días dentro de la garita y si tenían bebés con ellas, solo con la ayuda de otra presa podían paliar la falta de la madre. Ya en 1940, las enfermas tuberculosas fueron trasladadas al hospital de Portacelli de Valencia conjuntamente con los bebés que habían tenido. El resto de presas que sobrevivieron a las enfermedades, en 1941, fueron trasladadas a la presa de las Corts de Barcelona. Con ellas iban 17 menores de tres años que o habían llegado ya con ellas desde los traslados que se habían hecho desde distintas cárceles o ya habían nacido en Tarragona. De 1938 a 1952, en la presa de las Corts de Barcelona, hubo momentos que llegaron a ver hasta 5.000 mujeres con sus criaturas. O sea, esta imagen que veis aquí no es real. A partir de 1952, el arrepentimiento por Ser Roja facilitó que pudieran salir de las cárceles las mujeres que habían sobrevivido porque muchas murieron en las cárceles. Esta es una mujer que estuvo precisamente en la cárcel de las Oblatas de Tarragona. Todo su delito era que ella, bueno, pues escribía en un diario local. Entonces, ella llevaba un diario en la cárcel, llevó un diario y ella escribe. Ahora necesito hablar. ¿Y con quién mejor que conmigo misma? Quiero consignar hechos para acordarme de personas. Porque sé que todo esto, si no me lo explico a mí misma, cuando esté en la calle, olvidaré y me dolerá. Sí, perder la memoria de estas mujeres, de estas chicas, de estas compañeras, que sin conocernos antes nos hemos hecho hermanas en la desdicha. La segunda etapa, cambiamos ya de etapa, o sea, hemos acabado ya que en el 52 las mujeres que quedaban en la cárcel ya las dejan salir y por lo tanto la segunda etapa ya es reeducativa y empezamos como empieza ya a nacer lo que es el negocio. Esta etapa yo la sitúo de 1952 a 1977. ¿Por qué? Pues porque a partir de 1952 se establece una nueva ley del patronato de la mujer que está regulado como un organismo autónomo dentro del Ministerio de Justicia y tiene entidad jurídica propia y con competencias en materia de protección a la mujer de 16 a 21 años. Y en algunos casos específicos estas mujeres podían estar hasta los 25. Aquí también tenemos que tener en cuenta que en el momento en que las mujeres se dejan salir de las cárceles se crean una serie de organismos alrededor de, por ejemplo, uno de los organismos que se crea es el patronato de la mujer, pero también se crea el patronato de la merced para el control de las mujeres que habían sido encarceladas que cumplieran con todos los preceptos católicos, se portaran bien y criaran educadamente a los hijos. Ahí nace una nueva figura que es la figura de la visitadora familiar. Eran mujeres próximas a Acción Católica y lo que hacían era visitar las casas y decidir si aquella persona o si aquella familia y aquella mujer eran dignos de criar a los hijos o simplemente se los retiraban directamente. Como había la ley de 1941 que les permitía retirar a los hijos, pues llegaban a una casa, hacían un informe, llegaba la policía y se llegaban los niños. Este donativo es de Maternidad de Barcelona. Es un documento de una persona que hemos conseguido que haya encontrado a su familia y es una niña que fue adoptada en 1953 en la Maternidad de Barcelona. Adoptar costaba dinero. ¿Qué significa esto? Teóricamente la adopción era gratuita. Cualquier persona que llegaba a una maternidad, a un orfanato o a una casa cuna y decía que se quería quedar con una criatura simplemente se la entregaban sin dinero, por decirlo de alguna manera. Pero las monjitas siempre iban buscando alguna manera de que la familia, si quería un bebé, les entregara un donativo a cambio. Estamos hablando de 2.000 pesetas del año 53, cuando España está bajo el umbral de la pobreza extrema. ¿Cuál era en esa época que se pretendía? Pues el adoctrinamiento de la mujer para que fuera una buena esposa. Su única prioridad en la vida era parir hijos, casarse y parir hijos. Ahí es donde se empiezan a comprar bebés. Estamos ya llegando al periodo, digamos, a final de los años 50. Hasta esta época, lo que intenta el Estado es todos esos niños que tienen diferentes instituciones, intentar colocarlos en familias, a ser posible sin dejar rastro de su procedencia oficial. Pero llega un momento en que a final de los 50, que es como ha dicho bien el doctor Castellá, cuando empieza a formar parte el gobierno de los tecnócratos, los López que ha dicho el doctor Castellá, nos encontramos ya con la situación de que la familia que acude a que quiere un bebé, se encuentra que le dicen que bueno, que sí, pero que es que quiere un bebé, hay unos requisitos previos, la adopción no es tan fácil, aparece una figura nueva que es la figura de la mediadora, son personas que por un lado están en contacto con las instituciones, maternidades, que pueden haber niños y por otro lado están las familias que quieren un bebé. Por lo tanto, esas mujeres a lo que se dedican es a poner en contacto la familia que quiere un bebé con la familia que realmente quiere entregar una, bueno, la mujer que no quiere constar. Tenemos que tener en cuenta que en España estaba vigente el parto anónimo, por lo tanto, les era muy fácil que una mujer pariera sin que constara su identidad. En 1958 nos cambian de nuevo las cosas, se cambia la ley de registro civil. Hasta esa época se consideraba que todo niño que no había sido bautizado se consideraba un feto, pero no había ningún impedimento en que la familia le pudiera dar sepultura si quería. A partir de 1958 de la ley de registro civil de 14 de noviembre se cambia esta ley y dice es obligatorio registrar las muertes perinatales en el legajo de aborto que entregaba el hospital al registro civil para inscripción y custodia. La muerte perinatal se inscribía en hojas sueltas del legajo según el artículo del 170 o 174 del Código Civil directamente por el hospital a través del responsable de la funeraria de la ciudad en la que estaba situado el recinto hospitalario. Los padres y familiares no podían intervenir en el proceso, es decir, los padres y familiares se les comunicaba el bebé se ha muerto y automáticamente esos padres ni tenían derecho a ver el cadáver porque se consideraba un feto, toda criatura que moría antes de las 24 horas de haber nacido se consideraba feto y por lo tanto los padres no tenían derecho a verlo. era registrado por el hospital en legajo de aborto, la muerte y cuando el registro civil autorizaba la sepultura se sepultaba en fosa común. Por lo tanto los padres en ningún momento podían intervenir en lo que era el registro y reconocimiento de su criatura que había fallecido. Ahí es donde empieza la venta de bebés porque ahí tenemos un lapsus de 24 horas que permitía que se pudiera trapichear con estas criaturas cuando había una falta de un bebé porque si teníamos una señora que estaba pagando un embarazo, estaba embarazada de cojines o de dinero o como le queráis llamar y esa señora nos encontrábamos que la embarazada soltera que iba en paralelo pasaba alguna circunstancia que realmente se le moría el bebé, el padre decía, el padre de la chica embarazada decía que se quería hacer cargo del nieto o encontraba un novio y se casaba, pues ahí teníamos un problema real que teníamos una embarazada de nueve meses pero no teníamos bebé. Por lo tanto cualquier mujer que acudiera a parir a uno de esos hospitales que tenían esa práctica, unos médicos determinados, yo siempre digo ni son todas las monjas ni son todos los médicos, unos médicos determinados en unos hospitales determinados que realizaban estas prácticas, pues cualquier mujer que acudía a parir a ese hospital podía ser víctima. Otra catástrofe que nos marca la etapa, las riadas del Vallés o las riadas de Franco. Estas riadas se producen la noche del 25 de septiembre de 1962. Sobre todo afecta a poblaciones como Tarrasa, Sabadell, toda la zona del Vallés, se desborda el río sobre las dos de la mañana, baja una riada, se lleva a las casas todo lo que había alrededor del río. Voy a leer también un texto de unas víctimas que además, bueno, la persona que lo escribió la tenemos en esta sala. Es increíble pensar que cuando se produjo la riguada que inundó todo el Vallés, lo lógico es que con la obsesión que tenía la iglesia y Franco en documentarlo y fotografiarlo todo, a nadie se le ocurriera hacer fotografías a los niños perdidos e identificarlos con un número para poder documentar dónde estaban y podérselos devolver a sus padres o a sus familiares. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo no hicieron ruedas de reconocimiento? Documentar dónde estaban los niños para que pudieran ir sus padres o familiares a buscarlos. Mis padres solo sabían que existía un albergue en Mata de Pera, donde alguien les dijo que había niños de la riguada, que se habían salvado y fueron infinidad de veces por si los encontraron. Las autoridades locales jamás les informaron de que habían quedado muchos niños huérfanos ni dónde podían encontrarlos. Hay que también decir que, bueno, estas familias que ahora están trabajando todo el tema de las riadas intentando buscar a estos niños, que sí se fotografiaron las personas que murieron y los niños que murieron. O sea, cuando estamos hablando que realmente murieron, sí fotografiaron. Entonces, por eso esta familia se pregunta y dice, pues si fotografiaban a los muertos, ¿por qué no fotografiaron a los vivos? Me han pasado este documento que creo que aquí demuestra que lo que estas familias están diciendo es verdad. Fijaros en esta revista, que es la revista San Jorge de 1962, y dice, la Casa de Caridad y las demás dependencias asistenciales de la diputación estaban repletas de una multitud de refugiados en la cual predominaban los niños. Muchos niños de las riadas se dieron en adopción. Volvemos a lo mismo. Como muchos eran menores de tres años, pues a saber si están registrados como biológicos de la nueva familia o están como adoptados. Aquí creo que sería importante que se buscara toda esa información y que no son niños voluntariamente abandonados, son personas que quedaron huérfanos, si es que quedaron huérfanos a razón de una catástrofe y que cuando buscas registros de decir cuántos niños de la riada llegaron, por ejemplo, a Maternidad de Barcelona, te dicen, no tenemos registros, no hay datos. Y ese es un punto que creo que es importante, que cuando se haga el registro de víctimas, se tenga en cuenta la situación de la riada del Vallés. Aquí, para poderos demostrar lo que os estaba diciendo de la figura de las mediadoras, tenemos, bueno, salieron varias casas de estas de acogidas de embarazadas. Aquí en Barcelona había dos importantes, una era el convento de Santa Isabel y la otra era Villa Teresita. Villa Teresita era una casa de acogida de prostitutas. Trabajaban a nivel de toda España y ellos mismos en 1973 hacen un informe sobre las internas que había habido en sus dependencias. Y ese informe lo fechan de 1942 a 1973. Y en los... ... colocadas en diversos trabajos, 897, ingresadas en otros centros de asistencia, 140, marchan de la residencia por su propia voluntad, antes de finalizar el tiempo necesario para su rehabilitación, 117, expulsadas, 87, vuelven a la prostitución, 103, y no consta el destino, 365. A mí me llamó muchísimo la atención cuando vi este informe, porque dices, pues qué prostitutas más raras. Se casaban, volvían con su familia, se colocaban a trabajar. Las únicas que vuelven a la prostitución, según ellos, de 2.568 son 103. Otro de los motivos de retirada de criaturas que teníamos también aquí en España era una enfermedad que se llamaba distocia social. La distocia social es una enfermedad que significa que, a lo mejor, pues la señora no tenía la casa suficientemente limpia o que una vecina decía que no llevaba a los niños al colegio a la hora adecuada o que la veían en la tienda y no compraba las cosas de mejor calidad. Automáticamente se le aplicaba la distocia social como enfermedad y la criatura que paría, o sea, cuando iba a parir y se le aplicaba esta enfermedad, a ella normalmente se le comunicaba que el bebé había muerto. Tenemos un reencuentro que a la madre le dijeron que era una niña y había nacido muerta y ahora, cuando hemos encontrado a la persona, es un chico y está vivo. O sea, les aplicaban la distocia social, les comunicaban la muerte, pero eran muertes irreales. Esta imagen la he puesto más que nada por los forenses, como tenemos dos después. Esta es una imagen de una exhumación que se hizo en 2012 en el cementerio de Valencia. ¿Qué pasó ahí? Cuando la familia llega, os he intentado poner la imagen menos macabra o menos dantesca. Cuando la familia llega porque se trataba de exhumar los restos de un bebé que había muerto a las pocas horas de nacer y, por lo tanto, estaba enterrada en fosa, ya tenían los forenses el perímetro delimitado, ya lo tenían todo, le dieron unas excavadoras, sacaron todo lo que había ahí y automáticamente, como os podéis imaginar, los forenses se volvieron locos para encontrar algo que identificara que era un hueso de un bebé. Encontraron un pequeño hueso de cráneo, lo pusieron en una bolsa, lo trajeron al Instituto Forense de aquí de Barcelona y al cabo del tiempo, después de hacer todos los análisis que pudieron con aquel pedacito de hueso, determinaron que no pertenecía la familia a la que tenía que pertenecer. La madre de este bebé ha muerto este año y se ha muerto con la angustia de si su hija era una niña, si realmente su hija había muerto y había estado enterrada ahí en este desastre o realmente no y se la habían robado. O sea, cuando no podemos concluir realmente si la criatura murió o no, pues esa angustia continúa indefinidamente en el corazón de las madres. La tercera etapa ya nos situamos en el último periodo y a una vez entramos en lo que es la democracia y, por lo tanto, nos situamos de 1977 a 1996. No significa que el último caso sea de 1996. El último caso, por ejemplo, esos bebés robados de Huelva tienen un caso de 2001, pero sí que ya veréis que a partir de 1996 cambian las leyes y supuestamente ya no pueden haber robos de bebés. Estas estadísticas son del IDESCAT. El IDESCAT es el Instituto de Cataluña de Estadística y nos muestra las madres que registraron bebés habiendo parido primerizas con más de 50 años. El doctor Garrido Lestache me está diciendo que sí. Es cierto. O sea, mujeres que fijaros, en 1976 el IDESCAT empieza a recoger datos a partir de 1975. 1976, 19 madres mayores de 50 años. 1977, 14, 1978, 14, 1979, 7, 1980, 10. Fijaros en las cifras. Y cuando llegamos a los periodos de 1986, 87, 88, empieza a descender la cifra y, además, fijaros que es cuando empieza todo lo de la oveja doli, y la reproducción asistida. O sea, cuando sería más fácil que las mujeres de cierta edad empezaran a parir es cuando desciende. Esa es la práctica que se llevaba a cabo en muchas clínicas privadas, que era que a los padres les decían si quieres el bebé te lo registras como biológico porque la madre no quiere constar. Entonces, claro, era la señora típica, con 50 y pico de años, que llegaba el registro civil, el marido, con toda la documentación y registraban la criatura con el fingimiento de parto oportuno en la clínica donde se llevaba a cabo el parto. ¿Cuántas de estas criaturas fueron abandonadas voluntariamente por sus madres? ¿Y a cuántas se les comunicó la muerte de estas criaturas? También me llama muchísimo la atención que nadie sospechara, o sea, que llega un documento al registro civil y el registrador se encuentra con una señora primeriza de 50 años y lo registra sin plantearse nada. En 1984 se cierra el patronato de protección a la mujer, el patronato en general, pero también la maternidad de Peña Grande. Esta fotografía que os estoy mostrando es de la maternidad de Peña Grande de Madrid. Fijaros la edad de las embarazadas y fijaros la edad de las madres, muchas ellas menores de edad. Este patronato se cierra en 1984 a raíz de que en 1983 una niña que había parido con 15 años le retiran la criatura y ella del sufrimiento extremo se tira por las escaleras del patronato y muere. A partir de ese suicidio es cuando se decide en 1984 que las casas de acogida de madres solteras ya tienen que ser eliminadas y por lo tanto se cierra el patronato. Cambian las leyes de adopción y dos muy importantes. La primera es la ley de adopción de 1987 por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil atribuyendo a la Facultad de Protección de Menores a las entidades públicas correspondientes de carácter administrativo. Es decir, es la ley que elimina que la monja de turno pueda dar un niño en adopción a cambio o no de dinero. Pero ya no son las instituciones privadas las que intervienen en las adopciones sino que ya tiene que haber una institución pública pues con el caso de Cataluña la Generalitat de Cataluña que se haga cargo de esa adopción. Y la otra importante es la ley 1 de 1996 que permite al adoptado saber su filiación biológica. Y por eso yo acabé el estudio en 1996 porque la teoría en aquel momento me dijo que si ya el adoptado tenía derecho a saber su identidad ya no había problema y por lo tanto cualquier adoptado que quisiera saber quién era su madre lo sabría. La realidad es que no es así pero es así. El doctor Garrido Lestache que lo tenemos aquí presente y que además esta tarde vamos a tener el honor de darle un premio es la persona que lucha durante muchísimos años para que se registre la identidad del recién nacido. En una cosa tan simple como en la hoja de registro civil marcar el dedo, índice y pulgar de la madre y del bebé se parta la hoja en dos una hoja se la quede la madre y la otra vaya al registro civil. La huella dactilar está formada a los seis meses de embarazo y no cambian toda la vida. Por lo tanto, sin pinchazos sin ningún tipo de traumatismo hacia el bebé se puede identificar en el mismo paritorio la madre con la criatura. A día de hoy lo puedo constatar porque lo he estado investigando este año en concreto esos dos cuadritos se quedan en blanco y hay comadronas que te dicen es que no sé para qué sirven ni saben para qué sirven el doctor Carrito Lestache y luego a la tarde nos lo explicará. Conclusiones llegamos al momento actual ¿en qué punto estamos? La Maternidad de Barcelona firmó un convenio en diciembre de 2012 A partir de ahí ellos han trabajado con las peticiones que han tenido han hecho mediación han entregado documentación sin mediación pero fijémonos la cantidad de documentos que entregan ellos solos pasan desde son datos actualizados me los mandaron anteayer o sea son datos actualizadísimos ellos tienen una media de casi mil documentos de filiación entregados en Madrid se creó el servicio de información afectados por la posible sustracción de recién nacidos la oficina de la víctima de bebés robados de Madrid se creó el 26 de febrero de 2013 a datos de 21 de marzo de 2019 peticiones de datos tienen 567 casos resueltos 11 mi pregunta es un solo hospital es capaz de entregar mil documentos y toda una oficina de la víctima que trabaja a nivel nacional solo ha resuelto 11 casos dejo ahí la pregunta maternidad de Barcelona nos dice ahí las peticiones que ha tenido a nivel de peticiones de documentación las peticiones normalmente las hacen personas que han sido adoptadas en maternidad pero también hay casos de madres que han pedido su historial clínico entonces peticiones que han tenido desde el año 91 hasta el 2012 son 1161 los otros datos son los que os he pasado antes los que vienen a partir de 2012 peticiones de filiación han tenido 412 y por lo tanto entre hijos y madres han tenido un total de 1500 peticiones de documentos anteriores a 2012 a partir de 2012 son esas mil y pico documentaciones más a nivel de Cataluña hay unas 500 denuncias y todas ellas están archivadas las asociaciones de víctimas se plantean esas hipótesis que bueno que van por ahí y hay también no asociaciones de víctimas sino personas en particular que los motivos de archivar son que como hay hijos y hijas que saben que han sido comprados y no denuncian pues esto es un impedimento también para demostrar la verdad familias a las que les desapareció un bebé al nacer y no denuncian porque creen que no sirve para nada madres que saben que su bebé murió y han denunciado con la esperanza de alguna indemnización o quizá porque han tenido un duelo mal llevado y no aceptan la situación asociaciones creadas al calor de las subvenciones jueces y fiscales que ante la más mínima comparación con otros casos se archivan sistemáticamente por investigar ¿cuándo se da este caso? pues cuando hay un juez que le ha caído un caso que está muy claro que la criatura murió al cabo de un tiempo le llega otro por comparación dice esto es lo mismo y archiva y la policía judicial que está muy desmotivada porque toda la investigación que hace después no sirve para nada porque los jueces y fiscales se archivan la triple confluencia que las adopciones fueron privadas hasta 1987 el parto anónimo que estuvo vigente en España hasta 1999 y la ley de registro civil esa que os he explicado en 1958 que está vigente hasta 2011 permite un vacío legal aprovechado por los traficantes de bebés la ley de protección de datos vigente impide acceder a archivos públicos hasta pasados 50 años de los hechos la destrucción sistemática de la documentación por parte de órdenes religiosas o cierre de las instituciones la falta de rigor en los registros hospitalarios la falta de credibilidad o dejadez judicial y el paso del tiempo dificultan o mejor dicho impiden el acceso a la documentación os voy a dejar como final esta imagen es la imagen de Paula Bonet pintando la pared de la modelo de Barcelona la última carta con el título de no llores que vas a ser feliz se entrega en Madrid en 1982 y que casualidad que no es de la maternidad de Peña Grande es de otro hospital en Barcelona la última persona de la que tenemos conocimiento que se traficó pagaron por ella tres millones de pesetas y es posterior al año 82 por lo tanto las víctimas que necesitan las víctimas necesitan la verdad necesitan justicia necesitan reparación pero sobre todo por lo que tenemos que luchar es para que esto nunca más pueda volver a suceder muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias.